Y este es tu grupo favorito, mi niña Cumbia Hace tiempo que mi corazón dejó de amar Mi corazón se encuentra muy vacío Estos recuerdos grabados en mi mente No puedo olvidar tu engaño y tu traición Un nuevo amor nace en mí Una linda mujer que me ayuda a olvidar Solo contesta tu adiós dentro de mi corazón Nace un nuevo amor Solo contesta tu adiós dentro de mi corazón Nace un nuevo amor Tengo un nuevo amor dentro de mi corazón Siente la pasión dentro de mis venas Tengo un nuevo amor dentro de mi corazón Siente la pasión dentro de mis venas Hasta el tiempo que mi corazón dejó de amar Mi corazón se encuentra muy vacío Estos recuerdos grabados en mi mente No puedo olvidar tu engaño y tu traición Un nuevo amor Nace un nuevo amor Nace un nuevo amor Hace tiempo que mi corazón dejó de amar Mi corazón en mi corazón Mi corazón se encuentra muy vacío Estos recuerdos grabados en mi mente No puedo olvidar tu engaño y tu traición No puedo olvidar tu engaño y tu traición Un nuevo amor Tengo un nuevo amor dentro de mi corazón Tengo un nuevo amor dentro de mi corazón Siente la pasión dentro de mis venas Ay Ay ¡Suscríbete! 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 Los Piratas ¡Suscríbete! 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 Esta cumbia la están bailando, allá en el DP la están gozando Allá en San Luis la están disfrutando, Puebla y Tlaxcala la están sonando ¡Ea, ea la cumbia buena! ¡Ea, ea la cumbia buena! ¡Estrengas azules! ¡Huélele! Y con todo el sabor ¡Oye la cumbia! ¡Oye la cumbia buena! Y con todo el sabor ¡Estrengas azules! 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 ¡Póngale sabor y verde! 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 Música 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 Todito de ti es belleza, tan tierna, tan delicada Por siempre serás mi amada El que representa a los fanáticos de New York Es el picudo conquistador, allá en pasecho y en sí Estás escuchando al grupo ¡Suscríbete al canal! 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 Y nuevamente, publicidades y diseños, neguitos, entrapas, guerreros Yo sé que vos volverás, aunque pase todo el tiempo, tú volverás Y yo sabré esperar, aunque pase todo el tiempo, sabré esperar Me conozco sin haber visto a tu flor, tu corazón, tu amor viene hacia mí como aroma de flor Y esto se echa para mí sin explicación, mi vida no tiene sentido sin tu calor De la nada, 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 de la nada Saliste aquí De la nada saliste tú, parte de mi alma, de la nada saliste tú y me amaras De la nada saliste tú y me amaras Y me amaras Y otra más, para que representen los lunáticos en el Bronx Publicidades en Chovic, en tu primer aniversario Porque seguimos imponiendo el ritmo Lina muñequita de mi corazón Eres más bonita que una bella flor Me tienes loquito con tu gran amor Por eso te canto mi linda canción Tus suaves cabellos como cedazón Tus ojos tan bellos brillan como el sol Tu cuerpo bonito causa miración Tus dulces besitos caramelo son Pareces una princesa Todito de ti es belleza Tan tierna, tan delicada Por siempre serás mi amada El que representa los fanáticos de New York Es el picudo conquistador Estás escuchando el libro Nunca se ha hablado en los colegios Tú le vas a ti Tu respiro, tú le vas a ti Más ternos Tu respiro, tú le vas a ti Tres muy altos Tú le vas a ti Tú le vas a ti Tres muy fijo Este es el verdadero sabor de la cumbia El que impone el rinco Y esto se va a Sanidad del Tierra para publicidad en Kiwi Lina muñecita de mi corazón Eres más bonita que una bella flor Me tienes loquito con tu gran amor Por eso te canto mi linda canción Tus suaves cabellos como cedazón Tus ojos tan bellos brillan como el sol Tu cuerpo bonito caja en miración Tus dulces besitos caramelo son Pareces una princesa Todito es mi belleza Tan tierna, tan delicada Por siempre serás mi amada Escúchalo, Juan Zapata Publicidad es el gladiador Es Queen's Music Porque seguimos imponiendo el ritmo Pa' que no bailen con el sonido y pulso latino De Mario Zonis Allá en el mirador Tapaluca Estado de México Y este es el estilo y el sabor Y este es el estilo y el sabor Secúlugando el ritmo instead globe Por siempre four Y este es el estilo de suave En el amor Plus grandeman Hoy nada más que subió Póngale sabor y ganar 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 Y nuevamente David Vázquez En Indianápolis y la nueva era Póngale sabor y ganar En Connecticut, el infamoso Tony y la nueva era Una vez más el infamoso Scrappy y la nueva era Nueva York Póngale sabor y ganar 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 ¡Húngales sabor! 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 ¡Los piratas! De Tom y Mary ¡Vaya bala! ¡Vaya bala! Música 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ya no puedo más con este amor Ten piedad de mí Porque eres muy mala mujer Vaya, vaya Vaya, vaya Vida mentirosa la que tienes mi amor Que tú te marchaste con el sonidero Ahora ya te sumes a tu nuevo amor Te sentas en los bailes y yo como baboso Que niña mentirosa yo recuerdo a tu momento Cuando juntos curamos el primer amor eterno Ahora ya te marchas sin importar lo que siento Con tu nuevo amor Con ese sonidero Con ese sonidero Con ese sonidero Escúchala Y esta es una más Con ese sonidero La niña mentirosa, la que tienes, mi amor Tú te marchaste con el soniderón Ahora ya presumes a tu nuevo amor Te presentas en los bailes y yo como baboso La niña mentirosa, yo recuerdo aquel momento Con tus curamos, sin tener amor eterno Ahora ya te marchas, sin importar lo que siento Con tu nuevo amor, con ese soniderón Con ese soniderón Con ese soniderón Y esta es, una exclusiva más Para el que es amor Hasta sus ventajas en otra orina Música 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 Oye César, César Juárez Estoy pensando en ti, en la soledad A punto de llorar, tan solo pienso en ti Me duele que no estés, quisiera regresar Decirte de una vez, que solo pienso en ti Te doy mi corazón, necesito tu perdón Dame una ilusión, necesito tu calor Te doy mi corazón, no hace falta tu mirar Dame una razón, que contigo quiero estar Te doy mi corazón, necesito tu perdón Dame una ilusión, necesito tu calor Te doy mi corazón, no hace falta tu mirar Dame una razón, que contigo quiero estar El famoso verbo Y todas las estrellas del éxito Edwins, Nueva York Sigo pensando en ti Y me pongo a tomar Tratando de olvidar Lo que siento por ti Te pido de una vez Ya no me hagas llorar En esta soledad Estoy pensando en ti Te doy mi corazón, necesito tu perdón Dame una ilusión, necesito tu cálculo Te doy mi corazón, hace falta tu mirar Dame una razón, que contigo quiero estar Te doy mi corazón, necesito tu perdón Dame una ilusión, necesito tu calor Te doy mi corazón, hace falta tu mirar Dame una razón, que contigo quiero estar Te doy mi corazón, necesito tu perdón Dame una ilusión, necesito tu perdón Dame una ilusión, necesito tu calor Te doy mi corazón, hace falta tu mirar Dame una razón, que contigo quiero estar Y este es el estilo y el sabor Y este es el estilo y el sabor Y las estrellas del éxito Y escúchalo Carlos Ortiz El difamado Son Rack Son Rack Y el síntoma Y todos juntos quiere bailar La nueva cumbia del sol Aé, tu malero, baila conmigo este sol A él sonidero, baila la cumbia del sol A él timbalero, baila conmigo este son A él sonidero, baila la cumbia del sol Con esta cumbia cumbia del sol, el horizonte se va a aclarar Y todos juntos quieren bailar, la nueva cumbia cumbia del sol El príncipe Arturo Ortiz y las estrellas del éxito Póngale sabor Grupo Quintana Y desde San Francisco Cuapa, Librado Capulín, en Brooklyn, en New York Hoy nada más que cumbión Y carne A él timbalero, baila conmigo este son A él sonidero, baila la cumbia del sol A él timbalero, baila conmigo este son A él sonidero, baila la cumbia del sol Con esta cumbia cumbia del sol, el horizonte se va a aclarar Y todos juntos quieren bailar, la nueva cumbia cumbia del sol A él timbalero, baila conmigo este son A él sonidero, baila la cumbia del sol A él timbalero, baila conmigo este son A él sonidero, baila la cumbia del sol Con esta cumbia cumbia del sol, el horizonte se va a aclarar Y todos juntos quieren bailar, la nueva cumbia cumbia del sol Y si quieres cumbia Para el invencible, Crucito El que representa a las estrellas del éxito En Queens, Nueva York Grupo Quintana 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Cumbia! 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 ¡Cumbia!